Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Citerrías Fiernes. Hoy tenemos a tres participantes. ¿Qué se siente tener un hijo tan hermoso? No sé, pregunto a nuestro abuelo. ¿Alguien te cuesta un chiste? ¿Ya? Bueno, había una vez un hombre tan pequeño que se subió arriba de una canica y dijo, el mundo es mío. Oye, ¿sabes que mi hermano anda en mis libretas desde los cuatro años? Debe estar lejos. ¡Oh, están conversando! Chicos, ¿qué es la letra? La letra A es una boca de profesora. Bien. ¡Medrino! ¿Qué es la letra acá? Una cosa, ¿no? ¿Qué nos acordamos de ti? Mamá, en el colegio me dicen distraído. ¡Musita, tú me vas a ir a la casa de la gente! ¡Oh, están conversando! ¡Pedrino! Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición. ¡Chao! 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 ¡Coño! 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 ¡Gracias!